Tomacho y Ola Esperanza Tanto lucha por tenerte y hoy me pagas como olvido Si tu quieres anda vete que a mi me importa un comino Tanto aconsejarla por su bien pero no ha querido comprender Que tanto de novio es que se ve a mujer que sirve de verdad Que te pasa mi muchacha déjate de altanería Tanto como te quería pa siempre meter la pata ahí Y el amor que tu me das no tiene ni solito Y el amor que tu me das no tiene ni solito Márgate si quieres que muchas mujeres Una hembra bonita ya la tengo vista Una hembra bonita ya la tengo vista Endoseca, Gide de Luque, John Gariño y el gran Chico Figueroa Y el amor que tu me das no tiene ni solito Alirio Fajardo y Jesús Santo Domingo Nuestro defensor A mi me duele ese tiempo que yo perdí junto de tu vida Si tu quisieras pagar lo que yo te di no te queda nada Si tu quisieras pagar lo que yo te di no te queda nada Cada quien toma su rumbo por camino diferente Borja tu mejor destino buscando su nueva suerte Cada quien toma su rumbo por caminos diferentes Borja tu mejor destino buscando su nueva suerte El hombre comienza juguetón dándole gusto a la mujer Y después viene la decisión pero nunca es tarde pa' entender Que hay amores pasajeros que engañan a todo el mundo Que se cantan de sinceros y no quieren a ninguno Y el amor que tu me das no tiene ni solito Y el amor que tu me das no tiene ni solito Parchate si quieres Que hay muchas mujeres Una hembra bonita Ya la tengo vista Una hembra bonita Ya la tengo vista Parchate si quieres Que hay muchas mujeres Una hembra bonita Ya la tengo vista Una hembra bonita Ya la tengo vista